ay que es gusto pasa que no es lo físico ah ok no entendí no le dejo a remera no me dejo a remera no a mi tampoco si esta bien es mas rico el saborecito pero esta bien es que son tantos juadoti eh? como se conocieron? vamos al colegio juntos desde el primer grado como se ven? yo el 8 de noviembre ella el 3 de 8 de noviembre muy bien y Tania? el 12 de octubre donde comenzaste los castings? y con quien? ehhh hay una gente esta regalo esta regalo esta regalo veni pero espere pongan que la gente que la gente ponga preguntas porque no estas roniendo no no es mas estamos aguante libre de la cuenta de la cuenta cuantas que les registran tengo 1 sola esta a esta su primer casting fue con Ramir Hashan? no lola tienen pistañas postizas? postizas? no son repostizas Ay, me das No, me toca a mí Aguante, Piscis Aguante, Tauro Devueltate Costizas no No, esencial No, ya dijiste que no Que no, que ahí Preguntaron A ver No, no Dame que lo vea, damelo, le quiero tocar ¿Alguna vez has pensado en viajar a otro país para hacer un casting? ¿Para? Yo tuve que viajar a otro país, pero no para hacer un casting Pero sí para hacer felicidades Los castings hacen acá y después si tenés que viajar, viajar Amor propio cuando está en el teatro Ay, no me acuerdo de la fecha, igual después la foto Esta fue Julieta, mirá, tiene la formita en la boca Pasamos un botillito ¿Te hablás con la dispósito porque trabajaron juntas? No Yo era muy chica, no tenía celulares No, no tengo más No tengo más No chicos, acabo de decir que no estoy en contacto con una estornia, porque solamente te quedas muy bien. ¿Te operaste algo? Sí, la nariz. ¿Vos? ¿La qué? Es mentira. Lo dijiste, lo dijiste. La nariz. Vaya, me tiró todo el mate. Encima. Me tiró todo el tener encima a la piel. Hola, Fato. Hola, Leoncito. No me deja aparecer Lola, si no te saludaría. Hola, Leoncito. Te extraño. Yo también.